y qué pasa bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de resident evil 7 aquí estamos en esta casita resguardados de los malotes de los malos estamos en la antigua casa la vieja casa al lado del lago del pantano y hemos dado una vuelta por aquí hemos encontrado muchas cosas hemos encontrado un pedazo de lanzallamas hemos matado a un montón de vivos y ahora en cualquier momento creo que nos encontraremos con marguerite marguerite baker la esposa la de jack baker a jack baker creemos que lo hemos matado aunque no damos ni un duro y margaret tiene que estar por aquí pero todavía no ha salido saldrá en cualquier momento ya os lo digo yo estamos buscando un suero que zoe baker la hija de jack y de marguerite nos ha ayudado para encontrar y curar a nuestra mujer loca que casi nos mata en el primer gameplay en primer capítulo y para curarla ella misma que están infectadas todos sabemos que están todos infectados por algún tipo de virus o lo que sea entonces ahora habíamos matado una serie de abejas y mosquitos disculpad un momento porque lo veo un poco oscuro lo veo un poco oscuro vamos a verlo así yo creo que sí mejor perdonad eh así un poquito más claro así mejor habíamos matado una serie de abejas y una serie de nidos de estas abejas que te dan y hemos abierto esto de aquí así que nos vamos a adentrar aquí lo estaba oyendo lo estaba oyendo adiós nos adentramos aquí y a ver qué pasa de momento la cosa ha ido bastante tranquila quitando esos bichejos que los hemos matado y una monedita y me he dado cuenta que las cosas las esconden bastante hay cosas que paso de largo y están ocultas por aquí por sitios debajo por baldas y tal y es que pasan desapercibidas bueno vamos a ver sabemos que en cualquier momento aparece ya está bien mía quiero respuestas no sé es verdad y quería explicártelo pero yo solo recuerdo algunas cosas el resto se ha ido o no papá no te importa que me lleve a mamá un rato no te quedes ahí haz algo ¡Mite la llave! ¿qué ha dicho? ¿Joder? ¿qué ha dicho? eh la estatua de piedra bien, eso es para ya sabemos para el puzzle ese de la luz está ahí arriba y que no sé por qué me da que ya tengo la estatua pero no va a ser tan fácil poner el brichejo y usarlo. Estoy mirando a ver si hay cosas que están súper escondidas algunas por debajo de estos sitios. Bueno, vamos allá, por aquí ya he mirado. Vale, eh, mira por aquí. ¡Fuera! ¡Queda aquí! ¡Ostras, la vieja! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Arañas? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Oye, está ahí! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Mírala, eh! ¿La siguen los mosquitos esos? ¡Gracias! 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 ¡Quita! ¡Quita! ¡Joder! Me han puesto pino, eh! Me han puesto pino ¡No! ¡Hostia! ¡Gracias! ¿No me ve o qué? ¡No me ve! ¿Dónde tengo que ir? Se me ha olvidado ya ¿Dónde tengo que ir? ¡No me hagas arrancarte esa bonita cara tuya! ¡Venga, vete, coño! ¡Venga, vete, coño! ¡Venga, vete, coño! Es que va ahí como a su bola ¡Joder! ¡Vete, coño! ¡Joder! ¡Vete, coño! ¡Vete, coño! ¡Hostia! Quería que estaba en otro lado A ver cómo era esto Esto era una araña Era una araña Era una araña Así Una araña A ver Así Así Sí Yeah Oh yeah Vamos a coñar Buah, qué asco de bichos Joder, 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 joder Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Ah, estoy al otro lado No tengo nada por aquí No tengo nada por aquí Más llave del cuervo que no tengo tan poco Y es que la oigo a la Margaret por ahí Y por aquí es donde se metió Mía Mía en el vídeo No, 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 no Yo voy de aquí como en lanzallamas por si vienen los bicherjos. Como mirad un fabrón. Por si viene algún bichejo de estos. Bueno, ya empezamos con que no tenemos suficiente espacio. Oh no. La maniola. A ver. Si hago. Vale. Muevo esto aquí. Muevo esto aquí. Ya tengo la manivela. La puerta que cerró. Tengo un grupo para... Para esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya tenemos la manivela para las dos grúas esas. Vale, ya empezamos con bicherjos. Los bicherjos de los huevos. Es una por ahí. Vamos a ver aquí. Bueno, así que me voy a tener que sacar Voy a tener que sacar el de las llamas ¿O qué? Por aquí no hay nada, ¿no? A ver, ¿qué suena esto? Y me quedo con la maniela, ¿eh? Porque nada, chica para el otro lado Tengo que ir a los cuentes ¡Ah! 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 Vamos a ver si puedo dejarlo Eh... La moneda era, ¿no? La moneda... Esta... La dejamos... Un objeto por la carta de convivencia No puede encenderse y no puede hacerse tal cual Esto no lo dejamos... ¡Ay! Está por ahí, ¿eh? Pero aquí no puedo entrar, ¿no? Bueno, bueno... ¿Qué más puedo dejar? ¿Qué más puedo dejar? Tengo balas, balas... Esta me hace falta... Esta me hace falta... Vale, vamos a dejar esto... Y... Vamos a coger... Tenemos hierbas... Eh... Balas tenemos... Demasiadas, ¿no? Vale, de momento ya está... Grabamos... La verdad es que no sé si te pilla esta mujer, ¿qué te puedo hacer? No tengo ni idea ¿Te podrá matar si te coge? La verdad es que antes ha pasado lo mío y no me ha visto O sea, un poco extraño Pero bueno, será que estoy en el nivel fácil o... Yo qué sé Bueno, ahora tengo que ir al otro puente con la manivela ¿Creéis que llegaré? Vamos por aquí... Está por ahí cerca, eh... Da igual... Qué asco... Mil pies estas... Está cerca... Porque es que la oigo, macho... Venga... Ah... A ver... Tengo que ir... Ah... Dónde tengo que ir? A la bomba de agua, ¿no? Era... O el sótano... A dónde era esto? Esto es por dónde he venido... Es la entrada... Tengo que ir al cuarto de mitad para ir a la derecha, a ver si puedo... Me arriesgo por aquí. Maldita sea que... Maldita sea que... Maldita sea que... Está por aquí, eh. Me acuerdo esto de la casa. Eh, dame eso. ¿Qué más hay por aquí? Nada. No hay nada. A ver este. Llave cuervo. Ey, tenemos la llave cuervo. Tenemos la llave cuervo que tenemos por aquí. Llave cuervo. Y esto. Muy bien. Bueno, pues... Seguro que le toca enfrentamientos, seguro. Pues ya tengo muchas llaves. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... No voy a nada. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡No me acerques aquí! ¡Dios! ¡Qué susto malado! ¡Dios! ¡Qué susto malado! ¡Dios! ¡Qué asqueroso! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Oh, Dios! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Muy bien, niñato! ¡Nada bonito, cariño! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Ah! Tengo que matarla Qué susto me ha dado la perra O sea, qué susto, chaval Aquí, bueno, aquí Zoe, has intentado colarte en la segunda planta otra vez, ¿verdad? ¿Te crees que no me iba a dar cuenta? Incluso después de lo que le ha pasado a Evelyn, tú sigues con lo de ese medicamento extraño ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te valen a poner tus manos más asquerosas en él Nadie toca mi altar sagrado ¿Qué dice, tío? ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas? Niña tan mimada y patética Ojalá no hubieras nacido Madre mía Además de ser patética ¿Y por qué pone eso? U-R-A-T-C Patética, sigues menospreciando a todos tus padres y encima intentas escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Patética, patética Patética Está loca Como te pille tocando mi altar voy a arrancarte el corazón para servirlo asado en cazuela ¿Y por qué escriben minúsculas y minúsculas? Madre mía Vaya jardirula Este es su altar famosa Este es su altar Una bicicleta ¿Pero qué? ¿Qué es eso, tío? Feto Acerca del suelo de series Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suelo Nervio craneal de un serie D Nervio periférico de un serie D Creo que es esto ¿Nervio craneal de un serie D? ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún me queda la segunda planta Vale Búscalo Ve a la caravana después Tengo muchas mierdas, eh Tengo que buscar algo, ¿no? Vale Es que tiene dos plantas la mierda de la casa esta ¿Esto qué? 11 de octubre Me pitan los oídos durante todo el día Y no he podido dormir desde que apareció esa niña Es lo que dice Zoe Hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que venía con ella ¿Qué niña? Bueno, una niña 15 de octubre Veo cosas, escucho cosas No puedo evitar las náuseas He ido al médico a la ciudad y me ha hecho una radiografía ¿Qué me está pasando? 23 de octubre La niña me ha dado un regalo Octubre He puesto el regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará He puesto el regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Ese brazo es una muestra de confianza de la niña Ese brazo nos llevará a la felicidad Y todo el que intente romper esa felicidad No voy a permitir que vivan Vale, el brazo está en la segunda planta Al final En el cuarto secreto Ahora hay que buscar el cuarto secreto Where is the secret room? Me hice una escopeta Qué susto más antes Estoy todavía acordándome del susto de la vieja Bueno, la mierda esta Qué pesados, chaval Son mariposas No sé cómo estoy Aquí hay algo No hay nada aquí Hay que ir para poner algo No puedo usar esto aquí Tengo que poner algo Y qué tengo que poner Qué tengo que poner Pues no sé No sé lo que tengo que poner Y esto se acaba aquí, ¿no? Igual es el candelabro de ella Que ella lleva un candelabro ¿Y dónde está ese fucking candelabro? Aquí aparece otra de las notas Vamos a ver Un candelabro Un candelabro Esto No se puede coger Esto no es Joder, está por ahí Un candelabro Un candelabro Estoy un poco cagado Estoy un poco cagado Estoy un poco cagado Hostia Se ha convertido en una araña gigante Increíble Se ha convertido en una araña gigante Qué aso, adiós Y vamos a luchar con ella ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde coño estamos? Ah, me he echado aquí Vamos a ir Pues estamos en el backdoor Lo vamos a guardar, ¿eh? Aquí A dejar cositas Bueno, monedas tengo de sobra, ¿no? Espérate Monedas tengo de sobra ¿En qué puedo? Velocidad de recarga 5 Y velocidad de recarga 5 Y velocidad de recarga 5 Y velocidad de recarga 5 La más profesa Tengo 7 Y talla 2 No, 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 no Pero Vale, y me cojo eso de ahí Vamos por parte Vamos por el típico orden de monedas Si tenemos Vamos a utilizar 5 aquí Y por lo menos tenemos agua Porque si no, no sabemos cuánto vamos a tardar Utilizamos el estabilizador Y chute ¡TACA! Que bien La velocidad de recarga, por ejemplo Bueno, ahora tengo la que recargar Vale, pues yo creo que viene ahora combate Así que vamos a ponernos bien Vamos a coger todo bien Tenemos 3 o 4 de esto de salud Yo creo que esto no me va a hacer falta de momento Creo La llave esta del cuervo Podemos utilizarla arriba En la casa normal, en la mansión Esto lo vamos a dejar también ¿Qué puedo hacer? Pólvora Bueno, vamos a coger un fluido químico Vamos a coger Y vamos a mezclar 10 balas más Esto Vaya, vaya Vale Pues tenemos muchas balas Y una llave Bueno chicos Yo creo que Se acerca Tormenta Vamos a dejarlo aquí Y veremos Es que no sé La verdad que estoy ahora dudando Entre irme Hacia Con la llave Serpiente Hacia la puerta serpiente De la mansión O seguir por la parte de atrás De la casa antigua Necesitamos el brazo Me lo voy pensando Así que vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por ver el gameplay Espero que os haya gustado Suscribiros Para que pueda seguir Mostrándoos mis juegos Y si no Pues no os suscribáis No pasa nada Y si os gusta Like Y si no os gusta Por dislike Y si no No pongáis nada No pasa nada Esto Sois libres De hacer lo que queráis Muchas gracias por todo Por vernos Y nos vemos en el siguiente Gameplay De Resident Evil 7 Adiós